Yerimoah buscará esterilizarse. Les contamos que después de las polémicas en las que la creadora de contenido Jarocha, Yerimoah, se ha visto envuelta en el pasado con sus exparejas sentimentales, tras enfrentar dos situaciones en las que estuvo cerca de convertirse en madre, la influencer ha decidido tomar acción en cuanto a su cuerpo. Y aquí nomás te vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que la Bratz Jarocha recordó un episodio muy difícil en su vida cuando vivió junto a otro creador de contenido, lo que la llevó a reconsiderar la idea de tener un hijo siendo una joven tan inestable en todos los aspectos de su vida, mental y económicamente. Como resultado de esta reflexión, llegó a la conclusión de que no quiere ser madre y lo hizo público. Fue a través de un video que la intérprete de Chupón compartió en su cuenta de Face, su decisión de no ser madre y anunció que planea visitar a su ginecólogo próximamente para someterse a una esterilización similar a las que se hacen las gatas en cero. Voy a ir al ginecólogo para que me revise y para que me ponga un anticonceptivo, para que nadie me deje preñada, dijo también la cantante. Además, mencionó que algunos de los hombres con los que ha estado en pareja han intentado atarla con la idea de tener un bebé por conveniente, por lo que ella había tomado la decisión de optar por un método anticonceptivo. Dicen por ahí que muchos chacales quieren sembrarme un bebé en mi útero millonario. Y eso no lo vamos a permitir, hermano. Me voy a esterilizar como las gatas en cero, dijo la creadora de contenido. Como era de esperarse, los comentarios de todo tipo no se hicieron esperar. Y muchos internautas expresaron su agradecimiento por la decisión de la famosa de no procrear, argumentando que Yeri no posee ningún talento y no está mentalmente preparada para asumir una responsabilidad tan grande como la de ser madre, ya que ni siquiera puede cuidarse a sí misma. Aunque no éramos fans de ella antes, vemos un cambio radical que la hace caer bien a todos. Qué bueno que decidiste no reproducirte. No serías una buena madre. Esta Yeri sí da risa. Sus ocurrencias me hacen reír, pero en algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de Yeri Moore. Y es que honestamente creo que cada quien tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que venga en gana. Y si para Yeri Moore es mejor ahorita no tener bebés o quizá nunca tenerlos, es respetable su decisión. Así vetamos que en un futuro haga tantas locuras si en dado caso le gustaría ser mamá. Porque esos niños estarían en medio de tanta polémica con cada chacalito que se elige. Para más signos de información y estar bien conectados de las redes sociales aquí nomás en La Mejor FM.